Me gustaría, entre todos los temas que tenemos y hemos ido desarrollando a lo largo del programa, quedarme en este. Entre tantas ofensas cotidianas que nos provee el gobierno, el Estado, porque el Estado te ofende cuando te subestima, el Estado te ofende cuando te impone una moneda que no querés, el Estado te ofende cuando subestima tus derechos o directamente los ningunea o directamente los anula. La política, el gobierno, te ofende en forma permanente cuando te devuelve esa cuota de poder que le otorgaste con vileza, con malicia, con abuso. Pero entre tantas ofensas cotidianas que estamos acostumbrados a absorber, a veces a ignorar, creo que hay una que no se va a olvidar. Y casi, digo, no lo olvidemos. No por el personaje que dejará el lugar de poder relativo que tiene hoy y pasará, creo yo, a una insignificancia social y política mayor. La ofensa de Alberto Fernández a la ciudadanía cuando la ciudadanía le depositó con una calidez, con una necesidad, con empatía pública muy visible, porque las encuestas le daban un 70% de aprobación para que se pusiera al frente del combate de la pandemia, al frente del Estado, de un Estado inteligente. Por momentos compramos la ilusión cuando se pasaron a un segundo plano las reyertas públicas, las ideológicas, las de la concepción del mundo y aparecieron, ¿te acordás? El tridente Alberto Fernández, Rodríguez Larrete y Kicillof. Por un momento pensamos, es una foto lógica de un país lógico. Fue una ilusión, fue solo eso, que rápidamente se rompió. El dedito levantado, se enamoró de las filminas, el profesor Fernández, una banalidad tras otra, una inconducta política tras otra. Todo iba increyendo, nos dábamos cuenta que nos encerraban por nada, no explicaban, no tenían cómo, no testeaban. Bueno, todo lo que pasó a lo largo de la cuarentena, que no te lo voy a volver a contar, sería como revivir una pesadilla innecesariamente. Pero sí, tenés que saber que aquella fiesta clandestina, que aquella burla a la ciudadanía, que aquella hipocresía mayor, que aquel cinismo inaguantable, tuvo un responsable fundamental, el presidente de la nación, que habita la quinta presidencial de Olivos. Ese presidente de la nación, que envalentonado, agrandado, por las encuestas de opinión favorables, ¿te acordás? Decía esto antes de su fiestita. Lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó, se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas, es que terminen frente a un juez, explicando lo que hicieron. Ahora entendés que le dimos el poder, o le diste el poder, yo no lo voté, ni lo vendí, ni me engañó. Ahora te das cuenta que le diste el poder a un mediocre, que le diste poder a un personaje menor, chiquitito, que creyó que con ese poder extraordinario podía hacer con vos y con todos nosotros lo que quería. Hombre pequeñito. Hay una poesía de Alfonsina Storni que quedó en la historia que lo retrataría perfecto. A este presidente pequeñito. Pequeñito, pero dañino. Se hizo una fiesta en Olivos. Mi querida Fabiola la hizo. Con gran cobardía, explicó que lo que había ocurrido en su residencia era idea de su mujer. Pidió perdón, o intentó hacerlo. Se desdijo. Pidió perdón, mintieron, negaron la foto. Cayeron sobre la periodista que finalmente en La Nación Más en la televisión lo publicó, que fue Guadalupe Vázquez, nuestra compañera. Nunca olvidar. Finalmente, título de los diarios de hoy, cerrará la causa el fiscal por la fiesta de Olivos con un millón seiscientos mil pesos. Ni siquiera, ni el presidente ni su mujer tuvieron el decoro, la empatía, la grandeza, aún después de todas estas vilezas de tratar de reparar el daño simbólicamente. Trabajando para el resto, haciendo trabajo comunitario, mezclándose entre los iguales, generando una acción reparadora simbólica que es mucho, mucho más importante que esos pesos que justamente emite su gobierno, que es una estafa al ciudadano con la inflación que tiene. No se lo puede perdonar. Comprará el cierre de la causa. Pero Alberto Fernández no puede comprar el olvido de una sociedad que debe tener memoria.